Hola mi gente, hola mi gente, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a darles varios tipos de amarre para el suelo, para los supermercadores, en este caso lo que queremos hacer es seguir aprendiendo tanto ustedes como nosotros, estoy muy agradecido por el apoyo que me han entregado últimamente y nuevamente les pido que si no se suscrito ayúdenme con una suscripción, entonces comenzamos Música 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 Gracias, gracias por estar llegando al sitio del video nuevamente si ustedes no se suscrito ayúdenlo con un suscrito para poder seguir creciendo ser mas creciendo en esta familia de pesca Recuerden que el pescar Es un deporte Que siempre te va a ayudar En todos los aspectos Cuídense mucho, que Dios me los bendiga Y bendiciones para todos